Amada mía Te necesito Luz Dice así Bajo la luz de la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Bajo la luz de la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Al caer la noche Brillan las estrellas La luz de la luna era solo para ella Esperada como el mensaje en la botella Para el poeta la más bella doncella Escritura en calma De pluma y tintero Cuando se borraba el crepúsculo del cielo Espejo del alma Reflejan sus versos Dedicados con amor sincero Bajo la luz de la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Bajo la luz de la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Tiempo de escritura La palabra sentir Desventuras del amor Lastra el mente Senderos agrestes No podrán impedir Que yo esté a su lado Y los sueños cumplir Porque se sufre Su ausencia perece el poeta Aferroce a sus encantos Cual Romeo a Julieta Y firmó en puño y letra Que la ama Y la respeta Bajo la luz De la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Tiempo de escritura Bajo la luz Luz de la luna Cuando duerme en la ciudad Cayó la noche Tiempo de escritura Tiempo de escritura Luz 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 Gracias por ver el video.